La Casa de la Abuela es un establecimiento situado entre 10.000 metros cuadrados de jardines, que ofrece alojamiento con encanto, rústico, a 15 kilómetros de las playas más cercanas y del aeropuerto de Asturias. Todas las habitaciones de la Casa de la Abuela son atractivas y cuentan con techos altos, con vigas y una decoración luminosa. Disponen de conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. La Casa de la Abuela sirve un desayuno continental en el comedor, que cuenta con nevera, microondas, hervidor de agua y vistas a la campiña de los alrededores. El establecimiento dispone de un salón amplio con televisión, reproductor de DVD y una pequeña biblioteca. La terraza incluye tumbonas y ofrece vistas a los jardines, los árboles frutales y al edificio del granero original del establecimiento. Los alrededores de Selga son perfectos para hacer senderismo y el Parque Natural de Somiedo se encuentra a 65 kilómetros. Gijón y Oviedo están a unos 45 minutos en coche, Avilés se encuentra a 30 minutos en coche y Bravia, a 5 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.